El informe epidemiológico de vigilancia y epidemiología del día miércoles 13 del presente año tenemos cero casos positivos nuevos, sí activos 28, recuperados 7, decesos 1, lo cual continúa con los 36 casos positivos. Tenemos 11 sospechosos, descartados con laboratorios 230, total captados 277. Quiero reiterar que ese es hasta el día de ayer. Un informe rápido, tal vez en lo que está transcurriendo hasta mediodía, de que tuvimos un caso en el Hospital de la Caga Nacional. Un paciente que era sospechoso, hasta ayer se definió altamente sospechoso, está en sala de aislamiento. Este paciente es muy delicado, tienen diagnóstico de base, desnutrición, bronquitis crónica, tiene problemas de artrosis o artritis reumática. Obviamente la parte de desnutrición que es mucho más incrementada a la patología. De todas maneras, este paciente por prioridad se ha dado resultado hoy en la madrugada, que es negativo para coronavirus. El personal estaba muy preocupado con sus familiares y ese es el resultado de urgencia que se ha pedido. También podemos indicar de que dentro del seguimiento que se realiza a los pacientes ya positivos, se ha realizado control para que puedan dar de alta de dos pacientes, en el cual son positivos de dos pacientes de control, o sea que ya fueron diagnosticados anteriormente. Esta primera muestra es positiva, necesitamos segunda muestra todavía para que se pueda dar de alta a nivel de lo que es COVID positiva.